Soy Osvaldo Rivera y mi empresa Alcon Tecnologías quiere presentarles este cómodo y práctico dispositivo para sanitización de manos. Es un sistema elaborado con los mejores materiales en acero inoxidable, los cuales le garantizan 100% de lavabilidad y que por su estética y dimensionamiento van a caer perfectamente en cualquier espacio que usted disponga en su casa, empresa, institución, en el que usted quiere disponer para sus visitantes un espacio donde ellos puedan cómodamente limpiar sus manos. Nuestra empresa está ubicada en San Francisco de Los Ríos y cualquier orden o consulta puede realizarla en nuestro teléfono 8374-8115 le vamos a atender con mucho gusto y además comunicarle cuál es el precio y oferta especial que tenemos para usted en esta temporada. Gracias. 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 Gracias.